Vamos a perseguir un sueño, el de conseguir una radiotelevisión pública, plural e independiente. Debemos hacerlo porque así lo establece la ley, pero sobre todo debemos hacerlo por convicción. En el tiempo que dure mi mandato quiero conseguir, o al menos poner los cimientos, para que Radiotelevisión Española se convierta en una empresa de la que se sientan orgullosos nuestros conciudadanos, sean cuales sean sus ideas políticas o sus creencias religiosas. Al fin y al cabo, somos todos nosotros los que contribuimos a su existencia con nuestros impuestos. En este proyecto espero contar con los profesionales de la Casa y de forma muy especial con quienes han estado luchando durante mucho tiempo por contar la actualidad con criterios periodísticos. Tenemos que recuperar la credibilidad y volver a ser referencia informativa. Pero la radio, la televisión y los medios interactivos, porque también hay que hablar de ellos, son algo más que información, aunque ésta sea muy importante. Son también entretenimiento y este entretenimiento debe ser ameno, pero con calidad. Para mí sigue vivo aquel lema en el que crecí profesionalmente, formar, informar y entretener. Nuestra obligación con los españoles y por respeto a ellos es hacer con profesionalidad una magnífica radiotelevisión dentro de lo que permita nuestro presupuesto.